Ven, ven, elevate, grandece A ver cómo está El cantante El cantante El cantante Ese cantante me parece que tomó pala Está un poquito cantante No hay pala, no canto Así le dijo Mira, la lista era caminante Yo así detrás Mira Si, para el palcito A ver si Vamos a hacer la vuelta La vuelta no es Ya cambió el Sí Voy a tener que comprar una baqueta Cambio el teatro Ven, ven, el iba a tener un descenso Aaaaaaah ¡Vamos! ¡Vamos! La cadena se desoló ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Se me había quedado el teléfono. ¿Qué? Se me había quedado el teléfono. No, man. ¿Pasito el hornero? En 15 hectáreas. Qué grande el bro. Ahí tenemos que bailar un poquito a la gente. ¿Mayor? ¿Mayor? Papá y no. Te voy a hacerle bailar un poquito a la gente. ¡Así, empezá! ¡Espacito! 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 estoy tirado con la alquesta y es que como me gusta a mi para ver que me gusta todo si, curtido boom, boom si pero corte, corta ahí y arranca de una interacción que gracia que gracia masafuckers para todos estos masafuckers que están acá